Cumbia, sabor, caramelo Nadie nunca se enterara en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa un poco de hacernos ese daño A nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a dejar de ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Nadie nunca se enterara en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa un poco de hacernos ese daño Nadie de nosotros Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a dejar de ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce miel 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!